Y se trata de impulsar un proyecto de cine que pone en el centro justamente el encuentro social, la transformación comunitaria, el que la población se transforme en plasmar en imágenes o en movimiento las historias de todos los días. La mirada que hoy se va a impulsar en esta escuela del cine sea una mirada desde la periferia. Y lo decimos con orgullo. Fíjense, se anotaron más de 700 alumnos, recordemos que las clases van a ser virtuales en toda esta época que no nos permitan los semáforos hacerlo presencial. Y en el momento que entra la utopía, cuando entren a estos talleres, es un trabajo específico con cada joven, con cada persona que entra a un taller de este tipo. Cuando entran a la escuela de cine, queremos que cada día salgan de la utopía transformados. Y eso nos lo da Jesús Villanueva. Por eso lo nombramos director de esta escuela de cine. El equipo de maestros con el que contamos 24 profesores altamente calificados, con amor, con pasión. Y que ahí en los barrios, así como en el programa de cine Bajo las Estrellas, podamos tener charlas, ejercicios con la comunidad. Ahí, ahí, hasta los lugares más escondidos de esta alcaldía, vamos a llegar con proyectos. Súbanse a este gran navío y esperemos, en verdad, todos juntos llegar a un gran puerto. A muchos jóvenes y niños de esta alcaldía que se encuentran en la cultura, en el cine, en la fotografía, pues instrumentos para no solo contar su historia, sino para rehacer su historia de manera positiva y de manera esperanzadora. La posibilidad de producir cultura, no solamente como entretenimiento y consumo, sino como creadores, como productores de cultura.